¿Qué tal? Bienvenidos. A todos los saluda Ricardo Alemán, ya sabe, el momento de iniciar la otra opinión, le recuerdo lo que le digo aquí todos los días, este no es un noticiero, aquí no le damos noticias, solamente le damos ideas, ideas para discutir, debatir y criticar esto, ya sabe, es periodismo del género de opinión. Gracias a todos los que nos acompañan en nuestra página La Otra Opinión de YouTube, gracias a quienes nos ayudan inscribiéndose, dándole like, tocando la campanita. Gracias también a quienes colaboran con nosotros económicamente a través del Super Chat, gracias a los que nos acompañan por nuestra página emblema La Otra Opinión, www.laotropinión.com.mx, gracias también a quienes están en nuestro diario digital Contrapeso Ciudadano, www.contrapesociudadano.com y gracias a quienes están en Filmsteria. Bueno, les tengo que decir que este es un programa grabado, lo íbamos a adelantar, pero finalmente decidimos grabarlo porque nos convocaron urgentemente a un contrato. Acuérdense que, pues, los medios de comunicación viven fundamentalmente de los patrocinios, la publicidad y este tipo de cosas. Y bueno, pues, nos convocaron a un contrato urgentemente, de hecho, en este momento que estoy apareciendo ya frente a ustedes, ya voy en camino. Entonces, pues, tuvo que hacer algo así muy rápido. Es grabado. Vamos a platicar del rey del cash. Es un acto de deshonestidad intelectual, dice el señor López Obrador. Luego también tenemos la columna, ¿Quién sancionará el cochinero de López Obrador? Después de este cochinero, ¿Quién va a meter mano? Nadie. John Ackerman, ahora resulta que siempre sí censuran en la cuarto, en la cuarta transformación. Es de risa loca el señor Ackerman, ahora lloriqueando, porque ya lo corrieron de todos los espacios donde opinaba. Porque ya no es, ya cayó de la gracia del rey. No, bueno. Presas fantasmas están detrás de los magnos eventos de López y Sheinbaum. ¿Qué hubo? Robadero de dinero. Y Antonio Dagnino, nuevo titular del SAT, es amiguito de uno de los hijos de López, pero además es cachirún. Le voy a platicar toda la historia. ¿Con qué arrancamos, jóvenes? Adrián Torres, gracias Adrián por el superchat. Margarito Hernández, gracias. Margarito, son muy gentiles. Gracias por el superchat. María de Jesús Real, gracias. María de Jesús. Moni Armenta, gracias. Moni Salvador Murillo, gracias por el superchat. Patricia Cortés, gracias Patricia por el superchat. María Ramos, gracias. María Ramos, en dos ocasiones, gracias por su colaboración. Le aprecio mucho. ¿Qué más? ¿Cómo ven? Bueno, es que el libro del rey del cash no trae fuentes, las fuentes. No, bueno. Mire, diseña López, que es listo para robar, diseña un mecanismo precisamente para no dejar huellas. Y quieren las huellas, pues no. ¿Qué más? Misha, ¿quieres esconder la verdad? Ponla exactamente donde todos la vean. Marcelo Ebrard y Mario Delgado financiaron campañas de AMLO, revela el libro, el cash. Miren, y ahí lleva, ¿qué? ¿Maletas de dinero, no? ¿O de qué llevan esas maletitas? Miren, vean esta parodia. ¿Qué lleva ahí? Si usted va a ir a ver al presidente, no va con las maletas, César, ¿no? Ah, es que fue por el dinero. Pues sí. Está la robadera, pero a todo lo que da. No tienen vergüenza. Y todavía dicen, no hay pruebas. ¿Qué más? Bueno, rápidamente el primer tema. Les recuerdo, este programa es grabado en tanto, no tenemos, por tanto, no tenemos comentarios de ustedes. Les ofrezco una disculpa y les explico nuevamente. Fui convocado urgentemente a la firma de un contrato y, bueno, pues, ni tiempo nos dieron de reaccionar. El rey del cash es un acto de deshonestidad intelectual, dice López Obrador. Hoy en la mañana le preguntaron, los paleros ya saben, ¿no? Casi, casi lo arroparon para que no llorara. Y le preguntaron sobre el libro y dijo que es un acto de deshonestidad. Dice, no, sí hay libertad, pero también es un acto de deshonestidad intelectual. Por lo que no responderé a las acusaciones de presunta corrupción. No tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba. Es un acto de libertad aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual, entre otras cosas. Pero así es esto y no van a seguir porque no les ha resultado, y van a seguir porque no les ha resultado nada. Esto lo dijo López. Según lo publicado por este libro, que ya está en todos lados, por cierto, a ver si tenemos una imagen de, anda ya en, ¿cómo se llama? En digital, ¿no? A ver si tenemos nada más una imagen para verlo. Según dicha publicación, bueno, pues a López no le va a afectar, ¿no? Según dicen todos los cercanos a López, ya hay una campaña para decir, no hay ninguna prueba. Pues claro que no hay ninguna prueba, hombre. Pues si son los testimonios de una persona que lo vivió, lo vio y lo escuchó. Esa señora incluso defendió al marido de actos de deshonestidad, los mismos que luego ella misma acusa. Y se entiende, es entendible lo que está pasando. ¿Sí? Ahí está, mire, en digital, el rey del cash. Ya anda circulando por todos lados. Y hay quienes recomiendan que no lo vea uno por ahí para, pues, darle la lanita a la autora y a la editorial. Pero bueno, a ver. Entonces le decía, según López, ya se han escrito varios libros que intentan vincularlo con actos deshonestos. Y advirtió que se van a escribir más. Pero dijo, tengo un escudo, mi honestidad. Es un verdadero cínico este señor. Y bueno, ligamos la columna del día de hoy, ¿Quién sancionará el cochinero de AMLO? La voz popular ya hizo su parte. Motejó los escándalos presidenciales como el cacaguey y el cacagal. En alusión a uno de los motes más ocurridos que la propia sociedad le impuso al presidente mexicano. Pero lo que muchos otros preguntan, y aún nadie responde, es quién y cuándo las autoridades correspondientes harán su trabajo para indagar, acusar y sancionar el cochinero de López Obrador y de su pandilla criminal. Pero, ¿a cuál cochinero nos referimos? Casi nada. Por un lado, a las escandalosas revelaciones del hackeo a la Sedena por espías motejados como Guacamaya Lix. Y por el otro, al lavado de dinero y al crimen organizado que se configuran luego de las delaciones aparecidas en el libro El Rey del Cash, de la periodista Elena Chávez. Y es que los dos casos son evidentes no sólo la ratería, la tranza y la extorsión, sino la complicidad deliberada para saquear el dinero público con fines políticos. Un verdadero entramado criminal que no puede ser solapado por ninguna de las instituciones del Estado mexicano. Escándalos que superan a las mayores estafas de la historia y las de corrupción flagrante de un líder social y político que por décadas medró, engañó y mintió con el cuento de la honestidad valiente. Con el eslogan de no somos iguales y con la farsa de no robar, no mentir y no traicionar. Lo ridículo de la realidad es que a la vuelta del tiempo y como por años documenté en este espacio, resulta que López Obrador no es el honesto y valiente que presumió, sino un ladrón cobarde que ensucia a todos sus colaboradores, pero que al final él nunca mete las manos en el lodo. Pero resulta que Obrador tenía razón al gritar en plazas y pueblos de todo el país que no eran iguales, porque la realidad demuestra que son peores y más ladrones que los pillos de la tradicional política mexicana. Y para colmo, resulta que cada palabra pronunciada por López Obrador debe ser entendida en sentido contrario. Y es que, por ejemplo, el no robar, no mentir y no traicionar en los hechos se debe entender como sí robar, sí mentir y sí traicionar. Ese es el verdadero evangelio del presidente mexicano y por eso debemos insistir en las preguntas. ¿Quién entre políticos, legisladores, servidores públicos o ciudadanos en general, sean del PRI, PAN, PRD y MC? ¿Será el valiente que se atreva a presentar la denuncia respectiva para que las autoridades federales de la capital del país inicien una investigación formal sobre el cochinero de AMLO y lleguen a una sanción ejemplar? Pero debemos avanzar más allá de la pregunta anterior. ¿Qué autoridad, qué servidor público, qué funcionario federal y de la Ciudad de México iniciará la indagatoria contra las pillerías probadas de Obrador y de su pandilla? Por lo pronto, todos aquellos políticos y servidores públicos implicados en los dos escándalos, los escándalos del hackeo y del libro, tienen el derecho de demandar a quien resulte responsable por los delitos de difamación y calumnia, si es que no fuera cierto lo que revelan el hackeo y el citado libro. Por el contrario, si todos dicen guardar silencio a manera de control de daños como se les ha ordenado, entonces todos estarán reconociendo que es cierto lo revelado por el hackeo y por el libro. Más aún, en el otro extremo, por oficio el gobierno de Claudia Sheinbaum debe iniciar la indagatoria por los delitos de desvío de recursos públicos en agravio de la Ciudad de México en la gestión de Marcelo Ebrard, quien habría saqueado las arcas públicas y sobre todo del metro para financiar las campañas de López Obrador. A su vez, dirigentes y legisladores de los partidos opositores PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano están obligados a denunciar ante la PGR al Partido Morena, a su dirigente Mario Delgado y al presidente de los mexicanos López Obrador por los delitos de lavado de dinero, crimen organizado y desvío de recursos públicos. Y de no producirse las denuncias respectivas, las investigaciones de oficio y las indagatorias correspondientes por los delitos citados, la sociedad mexicana y el Estado, todo estarán participando en la mayor estafa de la historia mexicana. Y es que les guste o no a los fanáticos de López Obrador y de su gobierno, hoy los mexicanos somos testigos no sólo de la mayor ratería, sino del mayor engaño, la mayor estafa y la mayor mentira de la historia. Sí, ratería, estafa, mentira y engaño de un político llamado López Obrador. Al tiempo. Les recuerdo que es grabado este programa, no tenemos preguntas, desafortunadamente, pero tenemos imágenes. ¿Con qué continuamos, jóvenes? Vamos por Moreno. Vamos a ver los moneditos, miren, el cinismo, el sello de la casa. ¿Cómo se formó Morena? Pues es público, pues sí, miren, cargado de lana. ¿Qué creen que llevan en esa maleta? Pues dinero. Libro El Rey del Cash. Presentan los autores. Bejarano, Pío, Delfina. Y ahí está el libro. Pues sí, presentación editorial. Rey del Cash. Lo bueno es que no tienen ninguna prueba. Lo malo es que no tienen ninguna duda. Le dice al espejo. Y el espejo le responde. ¿Qué más? La 4T, en la 4T hay puro efectivo con nosotros, dicen los floreritos. Mi señor, tenemos una propuesta de campaña. Y para afuera, ahí está otro. El Rey del Cash. ¿Lo quieren leer? No sé inglés. Y ahí anda como Rico Macpato. ¿No? Es el Rico Macamlo. Correspondencia 20-24, 20-30. Pernos Nelson, 2x1. Línea 12. ¿Cómo ven? Canasta básica. No, pues sí ya se le está hundiendo la canasta básica a la secretaria de Economía. No, bueno. Guacamaya Leaks. Nos enteramos que Sedena vende armas a criminales y Marcelo se les pone demanda por eso. Que Dan Augusto es huachicolero. Que López nos mintió también sobre su salud. Que la Sedena no puede darle seguridad ni a sus correos electrónicos. No, pues sí. Como ven. Es un escándalo. Pero no va a pasar nada. Mire, el tema es que somos una sociedad perezosa. Recopilé esta mañana un, recordé y lo rescaté, un texto de febrero de 2018. Un texto publicado en Milenio que se llamó Sociedad de Idiotas. Ese texto generó una cantidad de enojo, pero brutal. Mucha gente se puso como changuito con rabia. Los propios editores de Milenio me dijeron, oye, qué fuerte está eso. Le dije, perdón, pero pues así están las cosas. Bueno, pues hoy, cinco años después, casi cinco años después, cuando vemos todas estas revelaciones, la pregunta es obligada. ¿Cómo fuimos capaces de creerle a este Señor? Cuando digo en plural, fuimos capaces, porque me refiero a toda la sociedad. Y la respuesta, este texto se los voy a leer mañana. Pues la respuesta es que tenemos, en muy buena parte, somos una sociedad de idiotas. No nos gusta, por supuesto. Es fuerte escucharlo, es feo decirlo, pero esa es la verdad. ¿Qué más? Bueno, ¿se acuerdan cuando le pidieron a los editores, a los dueños de medios donde yo trabajaba, que me corrieran? Esto fue en mayo de 2018. Y la persecución siguió. Todavía, hasta hace poco, colaboraba en un periódico nuevo y pues me dijeron, ¿sabes qué? No, están muy fuertes tus columnas y me jalan las orejitas ahí arriba. Bueno. Pues ahora resulta que sí. John Ackerman empezó a vociferar en sus redes sociales porque ya no tiene programas. Y denunció que el periódico La Jornada lo corrió por órdenes del dueño de La Jornada, que es López. ¿No? En Canal 11 lo corrieron también. Y lo invitaban con frecuencia a los programas de los aplaudidores y ya le dijeron, no queremos nada contigo, cabrón. Y entonces dice, es momento de abrir los ojos. Y hace la denuncia. John Ackerman, personaje aplaudidor de López Obrador, acusó de censura dentro de su propio partido. Y señaló que sus espacios de opinión en televisión y prensa escrita fueron cancelados por sus críticas al partido morena y, por supuesto, al gobierno de López. Entonces, ¿se acuerdan que se peleó Ackerman con ese farsante que se llama El Fisgón? Que es uno de los, le llaman así, le dicen el huele pedos de la señora directora de La Jornada, de la dueña de La Jornada. Pues si se pelean con Ackerman, pues lo primero que dicen es, córranme ese cabrón. Y para afuera. Y luego lo corren de Canal 11. Y entonces, pues dice, que hay censura en la Cuarta Transformación. Ah, no me digan, ¿a poco apenas se dio cuenta el señor Ackerman? Ackerman en los últimos tiempos ha sido uno de los críticos más activos sobre la vida interna del partido morena. Y señaló que adaptaron las viejas prácticas del PRI. Y, ¿se acuerdan que hace semanas hicieron un consejo nacional en Morena, en donde este farsante que les digo que se dedica a hacer monitos en el periódico La Jornada, fue uno de los principales organizadores de ese evento, en donde les hicieron fraude a los propios de Morena, punto. Y entonces Ackerman salió echando pestes. Bueno, pues resulta que entonces dijo lo siguiente. Debo una explicación a la audiencia y mis lectores por la suspensión tanto de mi programa en el Canal 11 como de mi columna en La Jornada, dijo el señor Ackerman en sus redes sociales y afirmó que el contenido de su última entrega de prensa sobre la errónea conducta de Morena por Mario Delgado fue el motivo de que le suspendieran sus colaboraciones. Ya ni ellos mismos se aguantan. ¿De dónde salió la revelación del libro del cash? De la exesposa de uno de los hombres más cercanos al presidente, al observador. ¿De dónde han salido todas las... ¿De dónde sale lo que yo le digo con frecuencia que mi fuente de palacio? Pues salen de ahí mismo. ¿De dónde salió la información de que la señora Tatiana Cloutier pues había sido echada? Porque ellos mismos la delataron. Por ahí anda también la nota de que ella misma se queja en una entrevista que le hicieron y dice que hay un nido de buitres alrededor del presidente. ¡Ah, no me diga! Pues sí, buitres que están conspirando contra ellos mismos. Y ellos mismos son los que sacan la información. Por eso le digo que no hay manera. Por más que quieran taparle, por más que López diga que tengo mi escudo protector, que es mi honestidad, ajá, todo un pillo. ¿Ustedes le creen? Yo no. ¿Con qué seguimos, jóvenes? ¿Vamos a ver alguno? Memelandia, ¿sabes que ya valió cuando la única prueba que pueden darte de que acabaron con la corrupción es que agitan un pañuelo? Pues sí. Primero los sobres, ¿no? ¿Se acuerdan que primero los pobres? No, son primero los sobres. No, bueno, mire, este meme es maravilloso, ¿no? Este es su vestido de bodas. Y encargado de billetitos, puro billetito, puro cash. Princesa Fifiona. ¿Y cómo va a resolver el problema en el TME? No podría contestar eso. No, bueno. Este es un meme maravilloso, ¿no? Se encuentran a la ceñito allá por... Creo que ya regresó a Sinaloa. Ah, no, ya regresó a la ciudad. Perdón, estuvo en Monterrey y luego estuvo... Regresó ya a la Ciudad de México. Estuvo en Monterrey. Esto parece que fue en Monterrey. Es, por supuesto, un meme. Ese es el libro, se lo colocaron ahí, ¿no? Pero bueno, es parte de los memes. Marcela Saeblima. A Pablo Gómez, 1968, también le gusta Polanco. Ese socialismo tan austero. Vean esta fotografía. Mire, esto es en Polanco, ¿no? A esto se le llama una fuente de mariscos, ¿no? Con un buen vinito, por supuesto. Ahí está con sus hijas y como si fuese el rey, ¿no? Este señor es el que dice que fue prócer del 68. Es el que luchaba contra los corruptos del pre. Esa fuentecita de mariscos, por lo menos, mire, ahí la ve usted. Ya le pegaron a toda la parte de abajo, ¿no? Pero esa fuente debe andar costando por lo menos unos 10 mil pesos, la fuente de mariscos. Y además, por supuesto, el vino, que no alcancé a ver qué vino es. Yo le conozco un poquito de vinos, pero no se alcanza a ver correctamente. Y para no equivocarme, mejor lo dejo. Pero no, no, yo conozco a Pablo Gómez, por supuesto, y no come austeramente. Es un gran farsante. Vive en una mansión en Coyoacán. Y toda su familia, todos sus hijos, sus hermanos, sus cuñados, etcétera, la esposa, la exesposa, todos tienen cargos públicos en este gobierno. Y la suma de lo que se maman al mes es más o más un millón y medio de pesos. No más para que vean, estos que luchaban contra la corrupción del viejo PRI. ¿Qué más? No tienen madre. ¿Qué más? Bueno, vámonos con el siguiente tema. Empresas Fantasma están detrás de los eventos de López y de Sheinbaum. Les recuerdo, este programa es grabado, por tanto, no tenemos los comentarios de ustedes, que son la parte fundamental. Sheinbaum y López son iguales de corruptos, pues empresas fantasmas están detrás de los eventos del presidente y de la jefa de gobierno. Y es que existe una red de empresas fantasmas a las que el gobierno de México le ha adjudicado miles de millones de pesos y que se han encargado de organizar eventos. Y lo mismo ocurre en la Ciudad de México que en todas las dependencias del gobierno federal. De acuerdo con lo expuesto por el director de lupa legislativa, Juan Ortiz, el origen de dicha empresa fantasma encargada de organizar los eventos públicos de López se remonta al inicio de los años 2000, cuando el tabasqueño se desempeñaba como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Desde entonces ya las raterías eran la biblia de López. Hoy Sheinbaum y Obrador le han dado a estas empresas fantasmas miles de millones de pesos y claro, no existe un registro de dónde va a parar ese dinero. Mire, López crea sus propias empresas con sus cuates, les deja una pizcachita a ellos y se maman el resto del dinero. Punto. Así es como operan. Y luego nos vamos de una vez con el último tema. Antonio Dagnino, el nuevo titular del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, los que nos chingan nuestro dinero. Es cercano a uno de los hijos de López, pero además es cachirul. Este lunes el presidente Obrador nombró a Antonio Martínez Dagnino como nuevo titular del Servicio de Administración Tributaria, SAT, por lo que ahora el hijo de López Obrador, Gonzalo Alfonso López Beltrán, tiene un incondicional en ese espacio. Se trata de Antonio Martínez, quien estudió contaduría y maestría en finanzas por la UNAM. Actualmente tiene 36 años y desde que ingresó a trabajar en el SAT antes de ser titular, se le señaló de haber llegado ahí por nepotismo gracias a su relación con los hijos de López Obrador, especialmente con Gonzalo Alfonso Beltrán. Gonzalo Beltrán. Pero no solo eso, la cédula profesional del nuevo titular del SAT está generando polémica en redes sociales. Esto porque, de acuerdo con Carlos Trigos, politólogo de la Universidad Iberoamericana, la cédula del titular del SAT fue expedida en 2011. Es decir, el documento fue expedido cuando Antonio Martínez Dagnino tenía 17 años. Es un cachirul. Sí se acuerda usted de los cachirules, ¿no? Esos que aparecían en el fútbol. Se acuerda que en el, creo que era un, ¿cómo se llamaba? Campeonato Juvenil de Fútbol, ¿no? Y tenían que ir jugadores menores de cierta edad, menores de 21 años. Ah, pues los mexicanos tramposos metieron a jugadores mayores. Y a esos les llamaban los cachirules. ¿Qué creen? Pues ahora este es un cachirul. Por cierto que en el libro El Rey del Cash hay una... Es una cosa que a mí sí me llamó la atención. Ah, mire, aquí está una buena noticia. A los amantes del fútbol les agradará saber que el vasco Aguirre dijo no a los intentos de López Obrador por reclutarlo para su campaña presidencial de 2006. Así las revelaciones del Rey del Cash. Es lo que más me ha llamado la atención de ese libro. Yo ya lo empecé a revisar. Yo no le llamo a leer los libros. Yo los reviso y los analizo y subrayo. Bueno, es lo que más me llamó la atención. Porque todo lo demás, pues, son muchas de las cosas que aquí ya hemos dicho. Por mucho tiempo. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver estas imágenes. Tatiana Cloutier nos trajo al poder. Fue el pueblo, López. Órale. No, Tatiana Cloutier no nos trajo al poder. Fue el pueblo. Ah, no me digan. Se cae. Ahora ya la está escupiendo, ¿no? No tiene madre esta. Llega López que Beatriz Gutiérrez Müller, la no primera dama, aspire para algún cargo público. Por cierto, no les voy a decir lo que dicen de esta señora, pero en todo el capítulo que le dedican a ella, no, pues, es una cascos ligeros, pero de antología. Y que entiende el que escuche y vea el que quiere ver. Sedena Lix revelan el alto riesgo de colapso en el tramo 5 del Tren Maya. Pues, sí, va a colapsar y va a haber un gran accidente. Van a morir personas. Ah, pero no pasa nada. ¿No? ¿Qué más? Guacamaya Lix, Cuauhtémoc Blanco, tiene vínculos con Guerreros Unidos. Ah, te cae. No me digan. ¿Qué lo hemos dicho desde hace no sé cuánto? Investigan a militares por lavado de dinero de 239 millones de pesos, revela hackeo a Sedena. Pues, sí. Eso es nada nuevo. AMLO afirma que crearán 600 mil empleos en lo que queda de su sexenio. No me digas, ¿sí? Ajá. Para luego quitarles el dinero o cómo, pedirles el moche. No, tal lo quites. AMLO dará una lista de los aspirantes de la oposición a la presidencia. Ah, ahora también va a dar su lista, ¿no? Bueno, va a salir media tonta, ¿no? No lista, va a salir tontita. ¿Qué más? Vámonos a la frase del día porque ya nos vamos. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa de Luxemburgo. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Esta es una gran frase. Rosa de Luxemburgo. Ya nos vamos. Le recuerdo, le recuerdo, este fue un programa grabado. No, le ofrezco una disculpa. Nos avisaron de último momento. De hecho, en este instante que usted me está viendo, ya estamos llegando a nuestro destino fuera de la ciudad, a la firma de un contrato. Adiós. Gracias. 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 Gracias.